Luego de haber estado a salto de mata por más de dos años, este jueves fue detenido por elementos de la Judicial del Estado a las afueras del edificio de seguridad pública Víctor Isidro Jesús como presunto responsable del homicidio de un comandante de la Policía Municipal en Veracruz. Con la averiguación previa 20-209 por homicidio doloso y robo de vehículo, los elementos de la Judicial ubicaron a Isidro Jesús, de 35 años y originario de Choapas, Veracruz, a las afueras de las instalaciones de seguridad pública cuando pretendía hacer sus trámites para entrar a la corporación como elemento. Se dijo que los hechos ocurrieron en el 2007 cuando el detenido ingería bebidas en bregates con sus amigos en la vía pública, pero el comandante de la Policía Municipal, Carlos Torres Martínez, se apersonó a ellos para exhortarlos a que se fueran. En un momento dado, Isidro Jesús le disparó y en su escape se robó la patrulla del elemento y se dio a la fuga de Veracruz con destino a Cancún, en la cual fue detenido. Me relaciona nada más con un homicidio, pero desconozco. Desconozco, no. En la lente Ricardo Vallejo y en la información, Renan Muguel para Notivision.